Hola, soy Marta Patricia Castañeda Salgado, antropóloga feminista, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de este centro formo parte del Programa de Investigación Feminista y para fines de este seminario quisiera compartirles también que soy autora del libro Metodología de la Investigación Feminista. Precisamente es desde este emplazamiento que voy a conversar, aunque sea a distancia y sin diálogo, pero intentando tener algún tipo de comunicación con ustedes en relación con uno de los temas más fascinantes del feminismo académico hoy en día, que es la investigación feminista. Este campo de la investigación feminista, si bien se ha desarrollado durante mucho tiempo, es solamente en las últimas décadas que se ha formalizado, por decirlo de alguna manera, en términos de que se ha llevado a cabo una intensa producción de textos, artículos, videos, en los cuales se reflexiona en relación con si hay una forma particular de las feministas de generar conocimiento, si la investigación tiene que llevarse de una manera acorde con los planteamientos teórico-filosóficos del feminismo y de los feminismos, o si se trata solamente de hacer algunos correctivos en la investigación tradicional, en la investigación convencional, en donde introduciendo términos como género o perspectiva de género estaríamos incursionando ya en una forma diferente de hacer investigación. Yo suscribo toda esta línea de reflexión que plantea que si hay una forma específica de hacer investigación feminista y que esta forma de investigación tiene algunas particularidades. Por una parte, deriva de la crítica que se ha hecho desde la teoría de género a el androcentrismo en la ciencia. Y en ese sentido, si bien hay una corriente que plantea que la ciencia en sí misma no es mala para las mujeres, sino que tiene algunos sesgos que se pueden eliminar, desde otras perspectivas se plantea que la ciencia es profundamente antrocéntrica y que, por lo tanto, sí requiere de un andamiaje totalmente novedoso y transformador para poder dar cuenta de la que considero que es otra característica fundamental de esta forma de investigar, que es centrarse en la experiencia de las mujeres y en la dilucidación de lo femenino en estos contextos de dominación masculina o patriarcal que cruzan nuestras vidas en el mundo contemporáneo, pero que también se ha demostrado mediante investigación histórica, han cruzado las vidas de mujeres en otros momentos históricos. Música 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 Hacer una crítica fundamental al androcentrismo y a toda la metodología o las metodologías que se han construido en torno a la pretensión de neutralidad como uno de los bastiones de esta forma de pensar dentro de la ciencia y poner en el centro del análisis, de la reflexión, de las búsquedas a las mujeres y a lo femenino, sin duda constituyen elementos distintivos de esta forma de hacer investigación. Por otra parte, me interesa mucho introducirles también a la consideración de que no podemos hacer investigación feminista nada más por la mera voluntad o porque nos parece que sería muy interesante ponerle ese adjetivo a las cosas que nosotras y nosotros estamos haciendo en el campo académico. Hacer investigación feminista, aunque suene a una redundancia, implica tener el soporte teórico de las teorías feministas que atañen a aquellos temas que nos interesa investigar, tener el soporte de los desarrollos epistemológicos feministas que se han venido dando a lo largo de las tres o cuatro últimas décadas a nivel planetario con sus especificidades por continente, por región y también hacer uso de las metodologías feministas. Si no llevamos a la par estos tres grandes campos junto con la investigación, podemos, sin quererlo, caer en algunas formas no pertinentes de investigación cuando le llamamos feminista a un abordaje en el que, por ejemplo, aludamos o nos sostengamos en propuestas teóricas de autores o autoras que no solamente no son feministas, sino que mantienen una postura androcéntrica y muchas veces de negación misógina de las mujeres, de sus aportes y de la importancia incluso de su existencia. Aunque parezca algo exótico para algunos oídos, la existencia de las mujeres ha sido uno de los posicionamientos más fuertes de los feminismos desde el siglo pasado porque filosófica y políticamente, en distintos contextos, los feminismos, al subsumírseles en lo humano o en lo masculino como sinónimo de humanidad, se les ha desaparecido, se les ha negado, se les ha acallado y por lo tanto se les ha invisibilizado. Y en esa medida, la existencia de las mujeres se vuelve un elemento a comprobar. La investigación feminista, sin duda, ha contribuido de manera determinante a poner sobre la mesa esta existencia y a poner como uno de sus motivos centrales, sus preocupaciones centrales, mostrar cuáles son las características de esa existencia o de esas existencias de las mujeres en distintos contextos. Otra característica fundamental de la investigación feminista es el tipo de conocimiento que se pretende generar con estas miradas documentadas por la teoría, la epistemología y la metodología feminista. Desde hace ya varias décadas y desde distintos puntos de vista teóricos, políticos y filosóficos, se ha venido trabajando la idea de que el conocimiento, los conocimientos que se generan a partir de la investigación feminista, primero, no tienen pretensión de neutralidad y con eso se hace un deslinde también en relación con las posturas androcéntricas. En segundo lugar, son conocimientos políticos en la medida en que están tratando de develar una experiencia que más de las veces ha sido subordinada por los mecanismos de la hegemonía. En tercer lugar, se busca que esta investigación genere conocimientos comprometidos con la sociedad, pero no con la sociedad en abstracto, sino específicamente con aquellos problemas sociales que aquejan de manera directa y aguda a las mujeres para contribuir con algunos principios, con algunas nociones, con algunas prácticas a modificar esas condiciones de desigualdad, de dominación, de subordinación, en las cuales se ha mantenido a las mujeres por siglos. Y por último, se plantea también que son conocimientos en donde quien investiga está profundamente implicada. Entonces, esta investigación rompe de manera radical con la distinción sujeto-objeto y por el contrario, plantea que la relación entre sujetos está en el centro y que la intersubjetividad es uno de los procedimientos centrales que permite a mujeres investigar con mujeres, pero también a mujeres investigar con otros sujetos de género. La investigación feminista entonces es un ejercicio académico-político que pretende generar este tipo de conocimientos para contribuir a otras formas de pensar lo humano, a otras formas de pensar lo femenino, lo masculino, a reconocer formas no binarias de existencia de los seres humanos y por supuesto a transformar las profundas estructuras de desigualdad que caracterizan a las sociedades contemporáneas. En esta dirección, la investigación feminista se preocupa no solamente por las mujeres y los problemas que atañen a las mujeres, sino que se preocupa por los problemas sociales, por los problemas de conocimiento, por los problemas filosóficos, para desentrañar esas marcas de sexismo, de androcentrismo, de dominación, de desigualdad y mostrar caminos posibles. Con ello, la investigación feminista se inscribe en un marco más amplio de formas de generación de conocimiento que tienen como finalidad central la emancipación, la emancipación social, la emancipación de quienes han estado viviendo bajo condiciones de sujeción durante largo tiempo. La emancipación para el feminismo es un ejercicio individual, pero también es un compromiso político colectivo. La emancipación no atañe solamente a personas que buscan romper con sus condiciones más inmediatas de sujeción, sino que atañe a los colectivos sociales que están elaborando propuestas de formas de ser, de formas de relacionarse, de formas de producir, que se alejen de estos marcos capitalistas, de capitalismo salvaje, de capitalismo imperialista, de globalización que subsume las particularidades, que subsume las individualidades y las borra para mostrar en su sentido más amplio y quizás con todo lo magnífico que tiene la diversidad humana para mostrar que existen otras formas de producir, pero sobre todo para demostrar que frente a los supremacismos que aniquilan y que en primer lugar aniquilan la vida y están aniquilando las características físicas ecológicas del planeta, hay otras formas de vivir y hay otras formas de plantear mecanismos de vida, formas de producir y reproducir la vida que no sean, que no estén marcadas siempre por esta dominación que en el momento actual vincula, articula de una manera totalmente violenta, agresiva y peligrosa, capitalismo y patriarcado. Por supuesto que la investigación feminista requiere una formación, se requiere leer las teorías feministas, se requiere conocer los feminismos y también se ha caracterizado porque lejos de mantener distancia entre las feministas en la academia y en otras esferas de la vida social, pretende acercar a las feministas que nos desenvolvemos en los distintos campos sociales y particularmente la relación entre feminismo académico y activismo es una relación que en las últimas décadas ha sido cada vez más cuidada, más revisada porque estamos muy ciertas quienes estamos en el ámbito académico de que buena parte de las preocupaciones, pero también una parte importante de las nuevas conceptualizaciones viene de los activismos. En ese sentido la práctica política, la praxis política no es un elemento independiente o ajeno de la praxis académica, por el contrario buscamos acercar estos campos y por eso se habla también de que los conocimientos que producimos tienen la intención de ser conocimientos comprometidos e implicados. No puedo dejar de mencionar que desde que así lo formuló Donna Haraway hay una convicción en buena parte de las feministas académicas de que esta forma de generar conocimiento tiene la pretensión de generar conocimientos situados, esto es conocimientos parciales, conocimientos relativos a un cierto contexto social, cultural, académico, económico y que en esa medida en cuanto más conocimiento situado podamos generar, podremos conocer con mayor profundidad aquellos aspectos de la vida social que nos interesan y que nos preocupa desmontar. Muchos son los mecanismos, los procedimientos que se han planteado desde las epistemologías feministas y desde las metodologías feministas para lograr este acercamiento situado, concreto y propositivo a la realidad, pero sobre todo para poder desentrañar quiénes son las mujeres en los contextos contemporáneos, cuáles son sus problemas más agudos, cómo abordarlos y cómo encontrar propuestas que no vengan desde afuera y desde arriba sino que se puedan elaborar en conjunto con las mujeres con quienes trabajamos. En ese sentido, las metodologías feministas tienen una tendencia a hacer metodologías que privilegien el trabajo en colectivo, el diálogo, la intersubjetividad, la relación entre quien investiga y las personas con quienes se investiga, para quienes se investiga y por quienes se investiga. Por esta razón, en las últimas décadas, en los últimos años, la investigación feminista se ha abierto para ver no solamente, insisto, a las mujeres, para ver también a otros sujetos de género y para abordar de manera cada vez más amplia y decidida lo que son los grandes problemas sociales. Quiero terminar insistiendo en esta idea que estamos hablando de una investigación, una forma de hacer investigación y una forma de producir conocimiento que se preocupa por las mujeres, que parte de las mujeres bajo la premisa de que cuando trabajamos con las mujeres estamos trabajando con esa mitad de la humanidad que ha quedado acallada, invisibilizada y que por lo tanto puede generar una propuesta social mucho más amplia, pero ahora por primera vez quizás en la historia conocida o por lo menos de la historia de las sociedades contextualizadas por el patriarcado, en donde son las mujeres las protagonistas de la investigación, de la formación de la forma de generar conocimiento y que a partir de las propias mujeres se generan estas otras propuestas para la sociedad más amplia y para transformar la historia de la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.